El planteamiento inicial que nos hizo el sindicato de incremento salarial de un 25% nos representaba un impacto en el presupuesto de una nómina del personal de base que cuesta 600 millones de pesos de un incremento adicional de 250 millones de pesos. Cosa que desde un principio se dijo que eso era imposible. Posteriormente continuaron las pláticas con el sindicato. De hecho, estábamos todavía en pláticas. No hemos roto ninguna negociación. El planteamiento del sindicato es, bueno, mínimo quiero el 9.6% que me dieron el año pasado y que en términos actualizados representarían 35 millones de pesos de incremento a prestaciones y de incremento a sueldo. Se les ha planteado el sindicato, se les ha invitado a que por este año entiendan que las condiciones financieras del Estado ni del país están en condiciones de absorber un incremento salarial igual al que se le dio el año pasado. Y el planteamiento del Estado que se les ha hecho es, el incremento del salario del personal de base será de 5%. El equivalente, el medio punto porcentual que ellos solicitan se dará en prestaciones, además de las prestaciones que por aumentarse el salario se van a ver impactadas. O sea, hay prestaciones que están ligadas al salario y por el incremento del salario automáticamente se van a incrementar. Entonces, adicional a esto, lo que se les dice, ese medio punto porcentual más un bono emergente se los damos en una prestación. O sea, no es por falta de voluntad ni porque queramos conflicto con el sindicato. Es porque simple y sencillamente no hay recursos para poder otorgar ese incremento salarial. Les pedimos que nos ayuden y que si el próximo año mejoran las condiciones, estaremos en otras condiciones. Todos lo esperamos, ¿no? Y esa es la invitación que se les hace. Entonces, esperamos sinceramente que ellos reflexionen, que ellos vean que al final de cuentas nuestros patrones, que son los ciudadanos, no tienen con qué pagarnos nuestros sueldos.